Me alegro de verte de nuevo, mi curioso amigo. ¿Cuántas veces te atreverás a elegir el regalo misterioso? ¿Serás lo suficientemente valiente? ¡Es curioso! ¿Prefieres tarjetas de regalo de Roblox o el regalo misterioso? ¡Oh! ¡Es una Nintendo Switch! ¿Prefieres un viaje a las Maldivas o un regalo misterioso? ¡Viajar al espacio! ¿Prefieres tener un Bugatti o lo que haya dentro del regalo misterioso? ¡Oh, no! ¡Es solo un dólar! ¿Prefieres un lindo gatito o el regalo misterioso? ¡Ja, ja, ja! ¡Un tigre es muy peligroso, eh! ¿Prefieres las entradas de la película de los Vengadores Endgame o el regalo misterioso? ¡Todos los libros de la saga de Harry Potter! ¿Prefieres estos chitos o lo que haya dentro del regalo misterioso? ¡Es un Kit Kat! ¿Te gusta o los odias? ¿Prefieres 100 dólares o el regalo misterioso? ¡Tarán! ¡Es el iPhone Pro Max! ¿Prefieres beberte el Grimace Shake o un regalo misterioso? ¡Tener tu propio McDonald's! ¿Prefieres el osito gominola más grande del mundo o lo que hay dentro de la caja misteriosa? ¡No comer nunca más donuts! ¡Invitar a tus amigos a ver este video o recibir un regalo misterioso! ¡Comentar tu país! ¿Prefieres comerte el tiramisú o un regalo misterioso? ¡Un helado que se cayó al suelo! ¿Prefieres unos AirPods o lo que haya en el regalo misterioso? ¡No comer nunca más! ¡AirPods de oro! ¡Parecen mejores! ¿Prefieres unas Air Jordan o recibir el regalo misterioso? ¡Unos zapatos de pescado! ¿Prefieres un ático en Nueva York o obtener ese regalo misterioso? ¡Una villa de lujo en Hawái! ¿Prefieres recibir 100 mil dólares o recibir el regalo misterioso al final del video? ¿Prefieres ser el mejor amigo de Yo Soy Pledge o el regalo misterioso? ¿Prefieres la lámpara del genio o el regalo misterioso? ¿Prefieres la lámpara del genio o el regalo misterioso? ¡Una puerta de Doraemon! ¿Prefieres Pringles o lo que haya en el regalo misterioso? ¡Ups! ¡Papas quemadas! ¿Prefieres este cuaderno o recibir un regalo misterioso? ¡Una sesión de juego con MrBeast! ¿Prefieres ir a Disney World o lo que haya en el regalo misterioso? ¡Estar en Zambiland! ¿Prefieres este trampolín o un regalo misterioso? ¡Un tobogán de agua hinchable! ¿Prefieres una hamburguesa de oro o el regalo misterioso? ¡Un año de pizza gratis! ¿Prefieres comprar en una tienda Gucci o lo que haya dentro del regalo misterioso? ¡Comprar en una tienda Dior! ¿Prefieres este skate personalizado o el regalo misterioso? ¡Un helicóptero privado! ¿Prefieres un bolso de Hermes o recibir el regalo misterioso? ¡Vaya! ¿Es una bolsa de plástico? ¿Prefieres un Apple Watch o lo que hay en el regalo misterioso? ¡Un Rolex! ¿Prefieres ir al zoo o un regalo misterioso? ¡Ir a un concierto de Bad Bunny! ¿Prefieres Minecraft Lego o lo que hay en el regalo misterioso? ¿Prefieres un collar de diamantes o recibir un regalo misterioso? ¡Es un collar de cuentas! ¿Prefieres 10 años de suscripción a Netflix o el regalo misterioso? ¡Wow! ¡Un cine privado! ¿Prefieres esta muñeca de Barbie o recibir el regalo misterioso? ¡La muñeca Annabelle! ¿Prefieres conducir un coche de carreras o lo que haya dentro del regalo misterioso? ¡Tener una pista de carreras privada! ¿Prefieres una Coca-Cola o recibir el regalo misterioso? ¡Un vaso de agua! ¿Prefieres cámara de fotos instantánea o conseguir el regalo misterioso? ¡Una cámara Canon! ¿Prefieres este vestido de princesas o recibir un regalo misterioso? ¡Un vestido hecho de periódicos! ¿Prefieres cantar a Taylor Swift o un regalo misterioso? ¡Jugar con Leo Messi! ¡Sería increíble! ¿Prefieres unos AirPods Max o un regalo misterioso? ¡Son unos auriculares Marshall! ¿Prefieres esta moto o lo que hay en el regalo misterioso? ¡Una bici vieja! ¿Prefieres esta silla gaming o recibir el regalo misterioso? ¡Una silla de madera! ¿Prefieres una tarta de queso o el regalo misterioso? ¡Un brazo gitano! ¿Prefieres nadar con delfines o lo que hay en el regalo misterioso? ¡Ir a hacer escalada! ¿Prefieres esta habitación moderna o el regalo misterioso? ¡Ups! ¡Ups! ¡Una habitación desastrosa! ¿Prefieres un jet privado o recibir el regalo misterioso? ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Un avión de papel! ¿Prefieres competir en una carrera de caballos o lo que hay en el regalo misterioso? ¡Un caballito de madera! ¡Y el regalo misterioso que estabas esperando es... ¡Una tarta de cumpleaños! ¡Elige tu próximo desafío haciendo clic en uno de los videos! ¡Y recuerda! ¡Siempre ser curioso!